¿Cómo estás Gerardo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Estoy muy bien. El profesor Gerardo Caetano, como todos los lunes, nos acompaña esta mañana. Gerardo, la campaña electoral está por ahora bastante pobretona, pero tiene, digamos que, algunos aspectos de interés que se pueden destacar. Por un lado, todo lo que hace a ese cambio, ¿verdad? A esa modificación que tal vez era impensada no hace mucho tiempo atrás, en el sentido de la supremacía que podía tener el doctor Tabaré Vázquez como candidato a la presidencia de la República. Esto basado en el altísimo nivel de aprobación que Vázquez tuvo hasta marzo del año 2010, cuando abandonó la presidencia de la República, ¿verdad? en su primer ejercicio. Estamos hablando de marzo del año 2010, en términos históricos, cuatro años atrás. Hoy se habla que hay un Vázquez diferente, lo dice la oposición, pero también lo dice la interna del Frente Amplio. En la interna del Frente Amplio hay como una sensación de que, bueno, Vázquez no llega a sintonizar como en el pasado, o a conectar con la gente como en el pasado solía hacerlo. Por el otro lado, la aparición de un candidato que, como tú decías en su oportunidad, luego de las elecciones internas, significa un desafío, independientemente de si estuvo acertado o no estuvo acertado en ese gesto, ¿verdad? que fue tomado por alguna cámara fotográfica con respecto a la bandera, en un ejercicio que tiene más que ver con la gimnasia que con la política en sí mismo. Vamos por partes. Primero, ¿qué está pasando con el doctor Tabaré Vázquez? ¿Lo encuentras diferente? ¿Lo encuentras más lejano del sentimiento de un elector uruguayo que está esperando otras cosas? ¿Cambió Vázquez? ¿Cambió el elector? Claro, todo esto va a ser ratificado o rectificado en el momento en que los uruguayos lleguemos a las urnas, ¿verdad? Pero, ¿hay una ausencia de ese feeling, de esa afinidad que Vázquez generaba en buena parte de la población uruguaya en su momento? ¿A qué se debe? Bueno, varias cosas. En primer lugar, los dirigentes políticos no son lo que quieren ser o lo que, entre comillas, son en determinado momento, también los dirigentes políticos son los que le dejan ser, porque estamos en el marco de una competencia. Entonces, siempre, sobre todo en una política tan sistémica como la uruguaya, en donde lo que uno hace repercute fuertemente en lo que el otro puede hacer, y, de alguna manera, siempre son competencias especulares, en donde, bueno, uno es en relación a otro. Sí. Hay cosas que han cambiado, notoriamente, y hay cosas que no han cambiado. Vázquez es distinto y parecido al Vázquez de otro tiempo. En primer lugar, bueno, han pasado los años. Sí. Eso no pasa a todas las personas, no pasa a todos, y, obviamente, Tabaré Vázquez hoy tiene 10 años más que el Tabaré Vázquez del 2004. Claro, cuando inició la campaña que lo llevó a ser presidente, claro. Claro, eso es una realidad. Ahora, él lo sabe mejor que nadie, porque, bueno, porque le da mucha importancia a ese tipo de cuestiones. Ahora, en el 2004, Vázquez venía enancado como un gran desafiante, cuya clave era que, bueno, que el país necesitaba un cambio. Yo creo que había un agotamiento de los partidos tradicionales. Sí. Y, bueno, Vázquez se estaba identificado con esta idea de cambiar. Incluso tú recuerdas la canción que era el telón de fondo de la campaña, Cambia, todo cambia. Sí. Era la figura emblemática de la aspiración de que, por primera vez, un partido que no fuera ni el partido nacional ni el partido gobernara. Hoy Vázquez no es el desafiante, ni puede serlo, no puede aspirar a aparecer como eso que, de alguna manera, atrae, que es el que plantea, el que marca, el que expresa un desafío. Vázquez es, lo quiera o no, es el que recoge una continuidad. El desafiado, entonces. Exactamente. El desafiante, el desafío está del otro lado. El desafiante, además, está articulado en una figura que, de alguna manera, no estaba en la grilla de lo que se preveía. Es una figura que, para los estándares de la política uruguaya, es muy joven, y, entonces, encarna el desafío de una manera especial. Vázquez, hoy, una de las diferencias es que es el desafiado, es el que expresa la continuidad de una experiencia de gobierno distinta, que, bueno, que ya tiene 10 años, y enfrenta, bueno, el desafío de partidos tradicionales que, bueno, el tiempo verá hasta qué punto han superado el agotamiento, en buena medida un agotamiento hasta cultural, que expresaron en el 2004. Lo que hoy ha encontrado a una persona joven. Esta persona joven en edad deberá, bueno, demostrar que ese desafío, bueno, tiene contenidos que van más allá de su edad. Claro, pero hay dos aspectos, Gerardo, está clarísimo el pensamiento tuyo, y creo que, de alguna manera, todos, de alguna forma, por lo menos tomamos en cuenta ese pensamiento en la manera de evaluar, digamos, la actualidad del doctor Tabaré Vázquez, que de ninguna forma estamos estableciendo que es una figura que está por fuera de las posibilidades de ganar la próxima elección, o sea, por el contrario, yo apostaría... Es el favorito. Claro, pero claro. Lo cual es una ventaja y también puede ser una carga, porque, como todos bien sabemos, a los uruguayos no les gusta... Sí. ...cargar con el peso del favoritismo. Bien, pero tú me decías algo que es muy interesante, ¿verdad? Es decir, la contracara que se da hoy frente a quien está desafiando, según las encuestas, con mayores posibilidades al doctor Tabaré Vázquez. Pero antes de las elecciones internas, ya había, incluso en la interna del Frente Amplio, instancias que eran inéditas para el doctor Vázquez, es decir, cuestionamientos, desde los recordados que realizaba, por ejemplo, la otra candidata que se presentó en las elecciones internas del Frente Amplio, otra vez Vázquez, ¿verdad? ...con argumentaciones como necesitamos un pensamiento distinto, hasta otros que señalaban que Vázquez no representaba y no necesariamente gente que participaba de la candidatura de Constanza Moreira, la necesidad de una cosa totalmente diferente, de un momento diferente, de ir más a la izquierda, e incluso, ¿verdad? Cuando Vázquez hemos observado, en estas últimas semanas, por lo menos, me parece, tú podés coincidir o no, lo que importa es lo que dices tú, me parece que Vázquez se está corriendo también un poquito a la derecha, a la derecha no, perdón, al centro, ¿verdad? Procurando ese sector que es muy importante de la ciudadanía uruguaya que vota. Es decir, los cuestionamientos de Vázquez, algunas declaraciones efectuadas por Vázquez, el tema de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? El apoyo, por ejemplo, a las gestiones que se habían realizado en Pluna, en su instante, fueron de alguna manera, digamos que, cuestionados. Es decir, hay un Vázquez cuestionado, y esto es un escenario nuevo, porque Vázquez no era cuestionado. Incluso un año atrás, reitero, Vázquez se asomaba como la gran figura, ¿verdad? Que seguramente iba a borrar los probables errores y disgustos que provocara este gobierno, y el desgaste de este gobierno, ¿verdad? Bueno, pero sigamos en esa reflexión. Vázquez hoy carga con 10 años de gobierno del Frente Amplio, y Vázquez, digamos, lidera, emblematiza, la propuesta del Frente Amplio, después del gobierno de José Mujica. Y hay un país, y sobre todo hay un Frente Amplio, antes y después de José Mujica, en muchos aspectos. Para Vázquez, después de la presidencia de José Mujica, bueno, tiene que lidiar con otras cosas. Repito, para bien o para mal, son dos figuras muy distintas, son dos figuras muy populares, pero que afincan su popularidad en cosas muy diferentes. Los dos más populares, ¿verdad? Por supuesto, no olvidemos esto, que es un dato muy fuerte. Tavaro Vázquez, desde hace 15 años, es el político más popular del Uruguay, y eso persiste en las misiones de opinión pública. Y esa popularidad está más allá incluso de los votantes de su partido. Es el político que, en términos de conocimiento, es el más conocido. Eso le sigue dando a mi juicio favoritismo. Pero, segundo elemento, además de que Vázquez ya no es el desafiante, sino que es el desafiado, Vázquez hoy, que no lo tenía en el 2004, Vázquez es objeto de la expresión de ciertos descontentos. Descontentos dentro del Frente Amplio, descontentos fuera del Frente Amplio, es bastante lógico. Es bastante lógico. Después de 10 años, tiene que haber descontentos. Una cosa era el Frente Amplio antes de pasar al mostrador del gobierno, que otra cosa es un partido político que siempre ha estado en la oposición y que de pronto tiene que cargar con todas las responsabilidades del gobierno. Vázquez hoy tiene descontentos, no concita unanimidades adentro del Frente Amplio. Hay una franja de Frente Amplistas que por alguna razón o no le tienen la simpatía de antes o lo hacen objeto descontento respecto a ciertas actitudes de los gobiernos Frente Amplistas. Esto es bastante lógico. Le pasaría a cualquiera sería absolutamente extraño que después de 10 años de gobierno una figura que sea el candidato del partido de gobierno no tenga descontentos. De alguna manera uno podría decir bueno, hasta ahora todo razonable. El gran tema es si Tabaré Vázquez tiene o tiene una convicción clara respecto a cuál es su libreto para una segunda presidencia. Ahí está. Cuando Valle y Ordoñez, por ejemplo, hace más de 100 años, después de su primera presidencia que fue una presidencia muy marcada por la guerra civil, muy marcada por, bueno, el ordenamiento de un país que tuvo, bueno, una dilucidación sangrienta de un enfrentamiento cívico muy duro, después de cuatro años en Europa, cuando volvió, en aquel momento los periodos presidenciales eran de cuatro años, venía absolutamente convencido de que tenía que aprovechar cada día de esos cuatro años para marcar el futuro del país. Y venía con un equipo y venía con un conjunto de ideas, Milton Bander habla de una lluvia de proyectos que, de alguna manera, en esos cuatro años que fueron desde marzo de 1911 a marzo de 1915, matrizaron buena parte del país. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los centenarios que hace tres años el Uruguay viene celebrando o conmemorando y que son realmente impresionantes. Podríamos hacer una larga lista de centenarios que, de alguna manera, tienen que ver con esa convicción muy fuerte con la que Valle y Ordóñez llegó a su segunda presidencia. Algo similar ocurre con Tavaro Vázquez. Bueno, y aquí yo advierto ciertas vacilaciones. ¿Por qué? Porque Tavaro Vázquez no parece de alguna manera encarnar la convicción de un gran proyecto para su segunda presidencia. Tavaro Vázquez advierte, es un hombre que ha demostrado que es un buen gobernante. Lo demostró cuando fue intendente, pero sobre todo creo que lo demostró cuando fue presidente. que creo que se encontró más cómodo que nunca. Pero uno puede ver en la convicción de hoy de Tavaro Vázquez a alguien que porta un proyecto de transformación, un proyecto que, de alguna manera, genera aquello, siguiendo la estrategia de Real de Azúa, un gran impulso que evite el freno. Y ahí todavía la campaña no termina de sintonizar. hay grandes titulares. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados de confirmarse es una iniciativa absolutamente revolucionaria. Absolutamente revolucionaria. pero tiene que confirmarse por ahora es un gran titular, tiene algunos detalles, tiene algunas configuraciones, pero todavía no cala, todavía no tiene esa envergadura de alguna manera de un libreto de novedad. de confirmarse sería una revolución. Sería una revolución. Por supuesto, hereda los buques insignia no consagrados de esta segunda presencia frenteamplista. las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, bueno, definitivamente el puerto de Aguas Profundas, definitivamente la regasificadora, definitivamente, bueno, atender el apagón logístico, grandes obras de infraestructura que de alguna manera superen ese retraso de infraestructura, pero incluso en esas diez medidas que en la noche del primero de junio Vázquez de alguna manera quiso marcar la impronta de un libreto nuevo, yo creo que todavía no ha podido por lo menos comunicar esa convicción que de alguna manera define bueno, la ruta de los retornos. cuando uno retorna a un lugar en donde ya estuvo tiene que mostrar una convicción reafirmada y Vázquez lo que expresa es mucho más bueno, algo muy valioso para los uruguayos que es experiencia, muy valioso. Yo he visto que muchos están como subestimando la experiencia, no, la experiencia es un valor muy afirmado para una sociedad bueno, que es una sociedad con una demografía envejecida y que es una sociedad que aún antes de tener estos perfiles de envejecimiento por múltiples razones privilegió el valor de la seguridad. sin embargo, me parece que hay un cambio en el electorado en donde el electorado para ser convencido, para ser seducido, para ser enamorado, necesita un retorno que porte un libreto cargado de la convicción de algo diferente. Yo tengo una convicción como analista que el electorado no va a ser tan fácilmente persuadido con una idea, con un retorno que signifique más de lo mismo con algún plus. Y ahí todavía Tabaré no ha encontrado digamos la fuerza de una comunicación que por ejemplo Valle y Ordóñez hace 100 años en un sistema político completamente distinto distinto que incluso uno podría decir bueno, evita o complica la comparación. Bueno, Valle en primer lugar no fue electo por el pueblo. En aquel momento las elecciones presidenciales eran en segunda instancia lo elegía la Asamblea General. Entonces Valle y Ordóñez no llega a la presidencia como va a tener que llegar Tabaré Vázquez por el voto popular incluso con una exigencia muy fuerte que es tener si quiere ganar en primera vuelta el 50% más uno de los votos emitidos. Pero del otro lado también hay que decir que que la calle Luis Alberto la calle de Pou hasta ahora ha expresado una renovación gestual pero tampoco se ve mucha renovación en términos de contenidos. En estos días se ha hablado mucho de una campaña con pocas ideas y algo de eso hay. Por ahora es pobre me parece. Tal vez esté equivocado pero me parece que tenía una idea que incluso todavía faltando por lo menos 10 semanas 11 semanas 12 semanas me parece que tendríamos que tener otra temperatura incluso en la discusión ¿verdad? Exactamente pasaron dos meses del primero de junio bueno ahí en medio estuvo el mundial pero entre el primero de junio y el último domingo de octubre había cinco meses pasaron dos meses quedan tres meses tres meses política puede ser mucho tiempo si se lo aprovecha y para aprovecharlo no hay que jugar a contragolpear sobre los errores del adversario no hay que jugar con eslóganes una y otra vez repetidos hay que bueno tener la pelota y y buscar las puntas y buscar el desborde yo no veo eso y en el desafiante por ahora lo que veo es una eh renovación muy light yo creo que es una campaña muy light es una campaña en donde los núcleos fuertes la exigencia respecto a un ciudadano que necesita ser persuadido ¿eh? ¿por qué tiene que retornar Tabaré Vázquez al gobierno? ¿por qué el Uruguay tiene que correr bueno obviamente el riesgo de cambiar porque cambiar siempre es un riesgo sobre todo en cualquier sociedad pero para el Uruguay cambiar es un riesgo entonces hay que persuadir la calle POU tiene que persuadir al uruguayo que vale la pena cambiar y yo de un lado y del otro todavía no veo eh esas argumentaciones fuertes que de alguna manera convencen dicho esto bueno bueno Vázquez tiene también muchos parecidos al Vázquez de antes por ejemplo eh porque siempre hay desmemoria y esta sociedad cada vez está más desmemoriada eh Tabaré Vázquez siempre fue un político que se sintió mucho más en sintonía con la gente barrio a barrio y pueblo a pueblo sí pero que ahora y hay que decirlo esto Gerardo está mostrando contrariedad cuando la gente eh de pronto discrepa con él eh es decir eh yo coincido contigo Vázquez ha tenido siempre además por su manera de de hablar su manera de decir eh por la manera de que tiene por su historia política sí y su historia es un político tradicional claro Vázquez no tiene la fuerza pero nunca la tuvo no tiene ni la carga retórica ni la fuerza de alguna manera de construcción ideológica que 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 tenían Carlos Quijano Emilio Frugoni hasta el propio Sereñi hasta el propio Danilo Astori no este Tabaré Vázquez es otro tipo de política bien llegó a la política este más veterano recordemos que llegó a la política a los cuarenta y nueve cincuenta años no empezó a los veinte bueno y Luis Lacalle Pou no pero sobre esto sobre esto te quería decir algo Gerardo que me parece muy muy bueno porque que es así verdad pero me parece que está reflejando un cambio este interesante por lo menos de observar es decir el doctor Vázquez ha señalado que no cree concretamente en en los debates políticos yo respeto su idea no me la la argumentación no me convence eso de este de que es este concretamente un show mediático la la como argumento no me convence pero si respeto su idea su idea de que de pronto es mucho más útil como él lo ha expresado ir pueblo a pueblo como lo ha dicho él y debatir con la gente pero que ha ocurrido en un fenómeno que se reiteró ya tres veces eh y que en alguna oportunidad terminó este digamos con alguna este denuncia hasta de tipo policial eh cuando se le discute o cuando alguien le dice este bueno no hablemos del pasado hablemos del presente para hablar del último episodio bueno Vázquez este toma una actitud de hostilidad este como es el tema se debate con la gente o no se debate con la gente bueno a ver tú sabes mi posición respecto al tema de los debates si claro yo siempre he defendido que uno de los rituales de la democracia tiene que ser el debate y que más allá de que creo que los debates televisivos nunca definen una elección creo que son un ritual necesario y te digo más como hace 20 años que en este país no hay debate yo que creía que eso debía surgir de una autorregulación de los partidos hoy pienso distinto pienso que eh sería bueno que a través de la vía de la ley dijéramos como han hecho otros países como por ejemplo ha hecho los Estados Unidos como ha hecho Inglaterra como ha hecho Francia como ha hecho España como ha hecho Chile como bueno sería bueno legislar en la materia porque me parece que se ha hecho un tema de algo que debiera ser un ritual democrático yo no me imagino a alguien eh llegando a la presidencia de la república y no debatiendo me parece que es un ritual te reitero eh si me preguntaras pero es tan importante tan relevante te diría que no te diría que es más un ritual que otra cosa pero es un ritual necesario bien sacado eso bueno tú sabes eh muy bien que hoy eh la política cambió eh los actos no son multitudinarios si incluso son actos mucho más interactivos son más pequeños son actos este más difíciles de controlar eh son actos en donde pueden haber eh situaciones no esperadas hay un elector distinto bueno este que se produzcan episodios como el que se produjo la verdad no creo que signifique nada eh relevante por ejemplo eh no creo que haya sido relevante el hecho de que eh la calle Pou haya eh hecho la bandera en un en un semáforo a mi me parece innecesario sabes perfecto me parece innecesario me parece absolutamente innecesario podría haber sido innecesario pero que eso sea un tema de campaña ah claro lo que está poniendo de relieve es que la campaña es baja la campaña no tiene esa tensión del debate democrático de la competencia política en donde los prioritarios son o los temas son bueno este que yo tengo esta idea y que el argumento del otro me la complicó y entonces tengo que retrucar este que que los gestos que son siempre importantes en política eh estén en la primera página y que los debates de fondo las ideas las ideas no estén en la primera página bueno ya está diciendo algo de esta política pero también podríamos pensar que bueno que la política cambió y que el electorado cambió ya no es el electorado eh ni siquiera de hace 10 años es un electorado diferente por ejemplo tú dices hay algunos que le reprochan a Vázquez que se corre al centro y yo preguntaría pero a ver este si hay alguna cosa que es absolutamente segura es que en una política dividida en dos grandes bloques los que deciden son los que están son los que están en el centro y a diferencia de lo que muy mal se ha dicho los que están en el centro no es los que no tienen definición tienen una definición que es justamente ponerse en el centro ponerse en el centro frente a cada uno de los temas no tienen ni la postura de la derecha ni la postura de la izquierda y en una en una elección en donde todos sabemos que la definición va a estar en 100.000 votos que se corren para un lado que se corren para el otro y en un electorado que está hecho de fragmentos de segmentos en donde lo que convence a un segmento no convence al otro y en realidad todo candidato debe convencer al mismo tiempo a muchos segmentos muchos de los cuales piensan bastante diferente bueno que que el candidato de la izquierda busque convencer al candidato del centro me parece absolutamente razonable pero si así ganó la elección anterior pero por supuesto pero por supuesto es más te diría que si no lo hiciera estaría equivocándose del mismo modo que si este la calle Pou le estuviera hablando a digamos al núcleo duro del herrerismo al cual le habló su padre hace 5 años le estaría errando tienen los dos tienen que construir convocatorias que incluyan a los no creyentes yo siempre vuelvo recuerda César César Aguiar si las elecciones las definen los no creyentes si uno si uno arma una campaña para convencer a los convencidos pierde claro tiene que armar una campaña para afirmar el entusiasmo de los convencidos pero sobre todo para ganar el concurso de los no creyentes porque entre estos últimos están los que definen la elección en este país entonces bueno este que obviamente las definiciones de unos y de otros en la campaña además en esta campaña en donde lo que se busca es ganar la presidencia no es este ganar el partido no no ganar la presidencia estás compitiendo con el otro que tú intentes establecer los temas que más te favorecen que tú intentes establecer por ejemplo el esquema de contradicción que más te favorece la calle Pogo está planteando que aquí el debate es entre lo nuevo y lo viejo si y obviamente que para el Vázquez y el Frente Amplio están diciendo no señor el debate es entre dos modelos distintos de país entre dos programas diferentes entre derecha e izquierda bárbaro son dos posicionamientos que obviamente de prevalecer uno va a favorecer a determinado candidato y de prevalecer el otro va a favorecer a otro candidato entonces los candidatos este cambian y en este país en donde penalizamos tanto el cambio debiéramos pensar que cambian este porque porque no les queda otra primero porque este obviamente un candidato pasan 10 años y no es el mismo pero el mundo no es el mismo el mundo cambia el mundo la persona no es la misma este no le tenemos que reprochar que no es igual a hace 10 años lo que tenemos que reclamar y ser mucho más exigentes y en ese sentido veo una campaña muy light muy light una campaña en donde predominan los formatos y claro que los formatos son muy importantes en política pero bueno pueden ser lo central predominan los formatos y en un momento en donde el país está jugando algunos desafíos muy importantes y en donde el giro que la ciudadanía defina es decisivo porque advirtámoslo en Uruguay no hay crisis económica por el contrario estamos en el undécimo año de crecimiento económico ininterrumpido en Uruguay hay incluso uno podría decir una lógica de consumo hasta excesiva en Uruguay hay problemas pero ninguno de esos problemas aparece como bueno un problema en donde claramente uno tiene la solución y el otro claramente no tiene la solución por ejemplo el problema que más le preocupa a los uruguayos la seguridad o el segundo problema la educación bueno todos podríamos convenir razonablemente que ningún candidato tiene la verdad sobre esos temas y que los dos temas mejorarían mucho en su resolución si el país y los partidos pudieran encontrar puntos de encuentro que definieran políticas de Estado frente a esos dos grandes problemas pero más allá de eso uno diría que hay una distancia muy grande entre que la ciudadanía elija que sí señor vamos a darle otro turno a la izquierda y vamos a darle un segundo gobierno a Tabaré Vázquez y un tercer gobierno al Frente Amplio opción A y hay una diferencia muy grande entre decir no señores creo que 10 años de la izquierda en el gobierno ya fueron suficientes démosle el turno a Luis Alberto Lacalle Pou y a una coalición de blancos y colorados ahí hay dos rumbos muy diferentes la campaña lo debiera reflejar reflejar y no lo hace yo no lo veo veo candidatos que hacen mucho más marketing que consultan mucho más a quienes manejan la campaña en términos comunicacionales que a los que están de alguna manera construyendo usinas de ideas propuestas de futuro respuestas a los retos que el país tiene y eso como ciudadano me preocupa bien Gerardo Caetano profesor Gerardo Caetano un abrazo grande gracias por esta columna en una semana la seguimos la seguimos hasta entonces que pases lindo chau chau